Hoy fue una prueba bastante difícil, eran ocho platos lo que teníamos que despachar. Fue la temática de tapas, así que es una prueba que hay que despachar realmente rápido, hay que tener mucha velocidad para sacar platos sencillos y que le gusten a la gente. Estoy muy contenta, muy contenta con mi equipo, como trabajó. Supimos sacar muy bien al despacho, resolver cuestiones que siempre pasan en el momento. Cecilia, entradas. Bien, los postres. Los postres los estamos encaminando ahora, las entradas estamos haciendo las cremas. Fue muy parejo y realmente Coco también merece tener una estrella. Como líder de una cocina, trato de sacarle el jugo a cada persona y a cada perfil que muestra esa persona. Estoy tranquila, concentrada, creo mucho en que va a pasar lo que realmente tiene que pasar. Todos somos merecedores de este restaurante, todos lo deseamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video.